Antes de que se inventase la televisión, para distraernos del teo de la vida, mirábamos las estrellas y nos preguntábamos si algún día conoceríamos a las personas que vivían esos fueguitos en el cielo. Pero las novelas, la radio y el cine nos enseñaron que nada bueno iba a venir del espacio exterior. Cumple 40 años ET, la película que cambió el modo en el que vemos a los extraterrestres. ET explicado para Centennials. Agarramos Stranger Things, le sacamos un 80% de Goonies, cambiamos Eleven por Baby Yoda y compactamos cuatro temporadas en una película de una hora y media. Cinco datos aleatorios para compartir con tus amigos mientras miran ET por Flow. El cuarto es un spoiler. La película se estrenó en 1982 y estuvo un año en cartel. Recaudó 792 millones de dólares y fue durante 15 años la película más taquillera de la historia hasta que el estreno de Star Wars le quitó el podio. Para darle movimiento a ET usaban una mezcla de titiriteros, animatrónicos y un chico de 12 años que había nacido sin piernas. Y para mantener la magia del cine, los niños actores nunca supieron quién estaba adentro para que creyesen que ET era real. El diseño está inspirado en el poeta Carl Sandburg, Albert Einstein y un perro Pug. Los ojos estaban tan alejados entre sí que los actores tenían problemas para saber qué ojo mirar cuando le hablaban. En realidad tenía un final alternativo, pero después de escuchar la música de John Williams decidieron que la escena final iba a ser cuando ET se iba y los niños se despedían de él. En el momento de su estreno, Atari hizo un videojuego que adaptaba a la película, pero vendió tan pero tan mal que terminó fundiendo la compañía. Si tanto hablar de ET les dio nostalgia por el siglo de los 80, hay toda una selección de películas de esa década disponibles en Flow. Soy Diego Bagú, astrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, investigador docente de la universidad y director del Colegio Secundario Aire Libre. Cuando vas al cine, ¿el astrónomo entra a la sala con vos o lo dejas en la puerta? Lo dejo en la puerta, sí, lo dejo en la puerta. Trato de disfrutar la película. De todas maneras, no hay manera de quizás encontrar en algún film, en alguna película, ciertos errores, pero reconozco que, por ejemplo, soy de los que menos errores descubre. Te cruzas con alguien que no es de tu ámbito, te dice, no, porque en el espacio pasa tal cosa, porque hay una película y vos te arrancás los pelos y decís, no, es una película, no pasa eso realmente. Ha ocurrido, ha ocurrido, sí, desde allá. Muchas veces preguntan qué no es verdad y por qué, ¿no? En particular, lo que más me interesa es aprovechar ese momento para hacer una de las cosas que más me gusta, que es la divulgación científica. Entonces, bueno, acá hay un error, pero ¿por qué hay un error? ¿Cómo tendría que haber sido? Si tenés en cuenta al 100% la física de la naturaleza, se pierde mucho del show. Entonces me parece que, y puedo dar ejemplos al respecto, entonces creo que hay que tomarse esas licencias porque, en definitiva, es un espectáculo lo que uno va a disfrutar. El sonido en el espacio, en el vacío. No hay sonido en el vacío, porque el sonido es producto de una onda mecánica. Es decir, vos tenés que tener material, llámese moléculas, en una atmósfera. Entonces, para que esas moléculas vibren y esa vibración se traslade de molécula a molécula en forma de onda, eso es el sonido. Por lo tanto, no puede. Ahora, sacale el sonido a Star Wars. Nos quedamos sin película. ¿Cuál es el error de la película del marciano? Otro error, bueno, esto no puede ser, pero insisto, entiendo que lo hayan hecho así. Por ejemplo, en la película del marciano, que es una de las películas que más me ha gustado en temática espacial, al inicio de la película hay una gran tormenta en Marte. Cosa que en Marte es un clásico, las grandes tormentas de arena. Entonces, uno ve ahí una tormenta que es colosal, inmensa. Afecta a los astronautas. Los astronautas prácticamente no pueden caminar por la enorme velocidad del viento, de la atmósfera huracanada. Y la cuestión es que la velocidad de los vientos en Marte son altas, pero la atmósfera de Marte es muy poco densa. Tiene el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. Por lo tanto, y esto es difícil de pensarlo, de visualizarlo, pero es así, uno podría estar en Marte con vientos de más de 100 kilómetros por hora y podría caminar tranquilamente, con traje de astronauta, por supuesto. Pero podría caminar tranquilamente, porque al ser una atmósfera muy poco densa, prácticamente no tiene impacto en uno, en el caminar de uno. ¿Qué lugar ocupamos en el universo a nivel tamaño? Un lugar absolutamente insignificante. Un grano de arena en todas las playas del planeta Tierra no describen la situación de nuestra posición espacial en el universo. Esto va más allá de la física y de la astronomía. Esto es una cuestión filosófica, es muy impactante. Al menos a mí me impacta, y fuertemente, el darnos cuenta que no somos absolutamente nada en el universo. Lo cual también, aquí hay desde mi punto de vista una paradoja, lo cual también pone de manifiesto cómo, en un lugar absolutamente inexistente, entre comillas, en el universo, la química posibilitó el origen de vida y que esa vida, con los millones y millones de años, haya cobrado inteligencia y conciencia de su propia existencia. Es algo muy fuerte, digamos. Y eso es lo que nos ha permitido, ese conocimiento del universo, es lo que nos ha permitido darnos cuenta de que ocupamos un lugar absolutamente minúsculo y darnos cuenta de lo que tenemos que cuidar este lugar, porque no hay otro. Si saliésemos a explorar el espacio, estamos hoy con la tecnología que tenemos hoy, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿Cuánto tardaríamos? Hoy llegaríamos solamente hasta la Luna. Y es muy complejo, muy complejo. Lo comento con mucho cuidado porque no van a saltar los conspiranoicos. Van a decir, vieron, un astrónomo está diciendo que no llegamos a la Luna. Sí, sí, obviamente que llegamos hace más de 50 años. Pero con otra tecnología, en otra época, en otro contexto geopolítico, la geopolítica siempre fue lo que marcó el ir o no ir, por ejemplo, en este caso a la Luna, no a la ciencia. Hoy por hoy podríamos llegar a la Luna. Es más, te diría, acercarnos a la Luna y orbitarla, no descender. Hoy en día todavía no tenemos una nave como la Apolo en los 60 para descender en la Luna. Para ir a Marte y con cierta garantía de seguridad en la salud física de los astronautas, todavía estamos a más de una década. Volviendo al tema de la ciencia ficción, las naves espaciales viajan a velocidades increíbles. Por ejemplo, el alcohol milenario de Star Wars que todos conocen viaja a algo que no termino de entender, que son mil años luz por hora. Las naves de Star Trek viajan en la velocidad máxima, que es 9.9, porque cuando llegan a Warp 10 ocupan todos los puntos del universo al mismo tiempo. Por improbable que eso suene, pero eso es el canon de la serie. Viaja a 1.516 veces la velocidad de la luz. ¿Qué tan cerca estamos de llegar a la velocidad de la luz? No hay manera. Uno de los instrumentos más veloces de la humanidad es la nave Nuevos Horizontes, que en 2015 pasó por Plutón, habiendo despegado de la Tierra nueve años antes, y pasó por uno de los costados de Plutón, si se me permite la expresión, por uno de los costados. Lo fotografió, así estaba diseñada la misión, y siguió camino hacia los bordes del Sistema Solar, cosa que todavía está lejos de alcanzar los bordes del Sistema Solar. Esa nave está viajando a unos 80, 90 mil kilómetros por hora. Eso es lo más rápido que ha construido el humano. Y la velocidad de la luz estamos hablando de 300 mil kilómetros por segundo. O sea que el objeto humano más veloz de toda la historia está a una mínima, mínima fracción de la velocidad de la luz. Físicamente es imposible alcanzar la velocidad de la luz porque eso implicaría una enorme cantidad de energía y físicamente no podríamos llegar a la velocidad de la luz. Seríamos luz en ese caso. No es una cuestión tecnológica, es una cuestión de las reglas del universo. Es una cuestión de física, exactamente. Al menos como la física que hoy por hoy conocemos desde ya. Y eso nos sale a la puerta que haya otras especies que lo logren o esto ya está, es el fin. La física de la naturaleza, las leyes de la física son universales. Por lo tanto, si la humanidad para alcanzar la velocidad de la luz tendría que ser luz en sí misma, otra civilización ocurriría lo mismo. Por lo tanto, me animaría a decirte que no, que es imposible. Obviamente, después entra a jugar la ciencia ficción que te desmaterializás y te materializás en otra dimensión, en otro espacio, en otro tiempo. Bueno, podemos abrir un abanico de posibilidades y ahí la imaginación que vuele, pero físicamente sería imposible, de acuerdo a lo que conocemos. ¿Estamos buscando vida parecida a la nuestra o hay otro tipo de concepto de vida que no estamos manejando y capaz nos estamos chocando contra la pared porque está ahí y no podemos verlo o no lo estamos buscando específicamente? En términos científicos, la ciencia que se dedica a esto, los astrobiólogos, lo que buscan cuando buscan vida es encontrar agua. ¿Por qué? Porque sabemos, a ciencia cierta, que en el planeta Tierra, que es el único lugar en donde sabemos que hay vida por ahora, donde hay agua hay vida. Hay agua en el fondo de los océanos, hay agua en lo más profundo de los océanos, hay vida sobre la superficie de los océanos, en todas las profundidades intermedias, hay vida en los géiseres, donde el agua hierve, literalmente, hay vida en el agua en el Ártico y en la Antártida, donde está cuasi congelada y en algunos lugares congelada. Entonces, tenés distintos tipos de situaciones en cuanto al estado del agua y en todos hay vida. Lo cual nos lleva a pensar, para no caer en el error de que somos algo muy particular en esta Tierra, un error que hemos cometido a lo largo de la historia humana, lo cual nos lleva a pensar que en otros lugares del universo, donde haya agua, es probable que haya vida. Y ahí es donde entra a jugar el interés de la astronomía de encontrar lugares con agua. Porque cuando buscamos lugares con agua, estamos buscando vida. Por ejemplo, lunas de Júpiter y Saturno. Una luna de Júpiter, particularmente se llama Europa, otra luna de Saturno, Encélado, donde son básicamente lunas con una carcasa, una corteza de hielo de agua, y por debajo de ese hielo hay agua en estado líquido. Así que, literalmente, estamos desesperados, en el mejor sentido de la expresión, de poder enviar a algún momento una misión para perforar ese hielo y ver qué hay en ese agua líquida. ¿Cuál es el futuro de la exploración espacial? ¿Ahora hay una perspectiva de algo? Sí, no voy a ser original, voy a parafrasear a Elon Musk, personaje amado y odiado por muchos en todo el mundo, pero sin ninguna duda un vanguardista, con todo lo que eso implica. Elon Musk dice que el leitmotiv de su empresa, SpaceX, es convertir a la humanidad en una especie interplanetaria. El ser humano es explorador por naturaleza. Si no nos hubiésemos quedado desde hace 200.000 años en la sabana africana y no nos hubiésemos movido de ahí, no había necesidad, teníamos todo. Teníamos calor, teníamos comida, teníamos refugio. No, quisimos ver que había más allá de aquel árbol y después de aquel río. Y después cruzamos montañas sin ninguna necesidad, porque sabíamos que podíamos morir, pero las cruzamos igual y así conquistamos todo un planeta. Eso lo llevamos en nuestra genética, lo cual hace que querramos ir a la Luna y volver a la Luna. Y cuando estemos en la Luna vamos a querer ir a Marte y después vamos a querer ir a esas lunas de Júpiter y Saturno. Yo creo que ahí está el objetivo de la exploración espacial. Es explorar el espacio exterior y convertirnos en una especie interplanetaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!